Aunque diciembre es uno de los meses más esperados, también es una época en que repunta el número de accidentes. Con la llegada de paisanos, el flujo vehicular tiende a aumentar. Esto ocurre porque una mínima distracción contribuye a que se pierda la capacidad de concentración, la velocidad constante y la distancia de seguridad entre vehículos se reduce perdiendo de vista a otros usuarios de la vía pública. Se ha aumentado un poquito más porque ya empiezan a llegar los paisanos que pasan por la ciudad y hay gente que ya salió de vacaciones y se ha incrementado poco, pero van para arriba los números. Estimaciones de la Cruz Roja señalan que en estos días los accidentes viales incrementan hasta un 20% en relación a los meses anteriores. Las demandas más frecuentes son los choques, atropellamientos y accidentes de moto. Sin embargo, los peatones son los usuarios más vulnerables de la vía pública por exponerse a los accidentes más que los propios automovilistas. Según cifras, el promedio contabilizado hasta el 12 de diciembre se han registrado en total alrededor de 8.325 reportes en los mochis, 195 en la unidad de Topolobampo, 908 en Ahome y 579 en Chávez-Talamantes. Ante ello, se encuentran preparados para reaccionar de manera inmediata con 125 elementos y tres ambulancias en los tres turnos. Manuel Briseño, coordinador de socorros, lamentó que aún ceden las falsas alarmas, lo que implica que no llegue la ayuda a las personas que realmente lo requieren, reflejando la falta de cultura de los mexicanos al jugar con los cuerpos de emergencia. En este sentido, es importante tomar las medidas de seguridad que estén en nuestras manos para mantener la armonía en estas fechas. La recomendación que les hago es que se cuiden y que respetemos las velocidades y los saltos y los semáforos que marcan lo que es la realidad de tránsito municipal. Para reportar siniestros, se encuentra disponible la línea de emergencia 911 y a los números de bomberos de los mochis 812-0100 y 817-3264. Kenia García, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.